3, 2, 1 Loco, cuando llego estilo elegante La verdad hermano es que en esto pues no soy frustrante Pero llego a Alicante y tú empiezas a mirarme Y cuando empiece a rapear tú vas a admirarme Loco, ya lo ves que yo lo hago fresh cuando llego Pero la verdad hermano es que te la clavo en el juego Porque hoy quemo tus cenizas Y con esa gorra hermano solo pareces vendedor del Telepizza ¡Galio! Hermano, has acertado en pleno Vendo en el Telepizza Burger Te quemo, te meto en el horno a putos 600 grados Salgo a la una, vengo al parque, te follo el culo con mi nabo Lo tengo claro hermano, es interesante Has traído al chiquillo más malo del parque Y sus colegas por ahora tendremos que verlo Pero viendo el panorama estamos ganando, es cierto Es cierto, no es cierto, porque yo soy problemático No te equivocaste, este cabrón es informático Es que simplemente es ver que las cosas distintas Es que no has visto demasiado, es que no le ves las pintas Lo digo así, aquí, con el don de la palabra Porque sinceramente hay métricas aquí, hay muchos que hablan Pero sinceramente aquí, y se descalabran Has visto este personaje, si es un feto del chupacabras Yo, 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 tu colegas informático, el queiro hacía Matrix Se estoy comiendo como un puto arroz basmati Vas tirando la tinta por el suelo El queiro es printa, no el queiro pilla la base Y ya vuelo al suelo, os dejo esto es puro suelo Para mi piel, me lo estoy comiendo los toyacos de tres en tres De cuatro en cuatro, de once en once Como entre este pedazo de nardo, hermano, pesa como un puto bronce No sé qué dices, eres por pelo Puedo hacer perfecto, si es que yo soy hasta noble Y no ves, lo hago de esa manera, yo os voy a joder Eres del telepista, pues pareces de la once Me he enseñado, hermano, si te dejo yo no juego Lo puedo hacer perfecto, cabronazo, va sin miedo Sabes de qué habláis, que estáis, oráis como pedos De la once porque te dejaría ciego Eh, eh, no tienes cojones Y tienes pintas de que te bola, que flipas licones Eh, chico, yo te enseño El latino se ha apuntao con sus primos pequeños Eh, sé que esto te gusta Él es informático, tú eres el chulo y tú la puta Que yo te escupo Si hasta tú en la cama Y llevas las putas iniciales de mi grupo ¡Adiós! Espera, espera, espera Al siguiente, al siguiente Ahora, ahora Tres, dos, uno La verdad, hermano, es que yo en esto te voy a empatar Con el puto flow que a ti ya te puede reventar El cabrón habla de ni con él Ni con él, puto Cairo, esta batalla vas a ganar, loco Ya la meto fuerte cuando en esto llego, loco Yo te lo hago poco a poco y al Dior te invoco Me entiendes, loco Has visto la peli de ocho millas Pues ahora estás viendo enfrente a las ocho, maravilla Cambio Joder, 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 joder No le tiras fuerte, le tiras más flojo que tu nivel De puta voz también Te lo digo, joder Te lo repito, chicos Yo me reciclo, pura miel, pura jalea Yeah Así, de simple El de la once y sus colegas te dan la del cumple No es imprevisible, es invencible Cairo Carlos Edwards, irse Supuestamente no me voy a ir porque simplemente aquí yo te voy a destruir Y simplemente yo te rapeo ahora ¿Sabes lo que pone aquí? ¿Qué? Se la meto ahora Simplemente así, brother, porque soy fenomenal Aquí las estructuras conmigo no te van a cumplir Porque simplemente aquí rapeando tienes su métrica ¿Qué pasa? ¿Qué te gusta que te folle uno de latinoamericanos? Yeah Resolver el puto de antigmas, estigmas, no tengo más Simple bien de mí de arrebentarlos Entrar en la base al momento justo para vuestros cuellos contagios Para vuestros cuellos contagios ¿Lo dices en serio? Si en esta te follo, te degollo y no hay remedio Lo puede hacer de esta manera, con control, en serio Se folla todo a su mano y le pone los cuernos Píllalo, lo puede hacer perfecto, dismayedlo Cada vez que lo hago de esta manera es la fiera y su micro Cada vez que lo hago, lo sé normal que tripas y ponde tritas Tómate un Tranquil Brasil, cojo Última No, me tomo un Tranquil Brasil Esto es lo que hacemos, loco, viene así de fácil Mi praxi te parte, hombre Drinking Park no es un puto parque de Londres Entro al, entro al, entro al acto y te esconde Puta maricona, dime lo que quieres que a mí no me jode Mira, mira quiénes son los que lloran ahora Tiempo Ruido para la batería Estás emocionado No tío, pero se me ha ido completamente Se me ha ido la puta pinza 1, 2, 3, 2, 1 Pasa de Juan Carlos y Kiro Ruido